Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros, hablar el día de hoy del Día Mundial de la Salud en esta tribuna es totalmente lamentable, ya que estamos ante una de las peores crisis en dicha materia en nuestro país, en donde actualmente en esta administración desapareció el Seguro Popular para crear el improvisado y ahora extinto Insabi, dejando así a más de 50 millones de mexicanas y mexicanos, es decir, el 40 por ciento de nuestra población sin su derecho real a la salud, como la Constitución lo dice, en donde en esta administración 45 millones de recetas y contando no se han surtido, abandonando a millones de personas con enfermedades crónicas degenerativas como cáncer y diabetes sin tratamiento, ya no les digo sin una detección oportuna, en donde Morena invierte tres mil cuatrocientos millones de pesos en una megafarmacia que no surte medicamentos, pero sí simula quitándole los medicamentos a otros institutos y no compra más, pero tampoco invierte en infraestructura de hospitales, clínicas y centros de salud que se están derrumbando a lo largo y ancho de este país, en donde una familia afiliada al IMSS gasta un promedio de cinco mil trescientos cincuenta pesos al año en medicamentos, cuando el IMSS debería de estarse los proviendo, en donde el esquema completo de vacunación para niñas y niños se redujo en un veintisiete punto cinco por ciento, cuando en el dos mil quince era de un noventa y siete punto dos, teniendo así un retroceso por lo menos de once años, en donde para el presupuesto de este año se le recorta a la Secretaría de Salud ciento doce mil millones de pesos, lo que representa una caída de un cincuenta y seis por ciento, en donde más de trescientas mil personas murieron durante la pandemia del COVID-19 por negligencia de este gobierno, en donde la esperanza de vida para las y los mexicanos ha disminuido cuatro años. Nos prometieron un sistema de salud desde Dinamarca. Yo les pregunto, compañeras y compañeros, ¿en dónde está este sistema de salud como el de Dinamarca? Sin embargo, está más que claro que en los últimos cinco años el presidente y su gabinete no han aprendido absolutamente nada sobre la gestión y el cuidado de la salud de los mexicanos. Pero esta situación está por mejorar con Xochitl Gálvez, porque la esperanza, compañeras y compañeros, ¿qué creen? Ya cambió de manos. Y la cito, se pierde el valor de la vida cuando al gobierno le da lo mismo que en un hospital público un elevador mate a una niña inocente, cuando al gobierno le da lo mismo que se mueran a diario niños enfermos por falta de medicinas, que nunca se nos olvide que México fue el país con más médicos y enfermeras muertas durante la pandemia de todo el mundo. Y quiero que me escuchen bien, porque esto que voy a decir es muy grave. Este gobierno ya es responsable de la muerte de más de un millón de mexicanas y mexicanos, más de un millón de muertos, ochocientos mil por la pandemia y otros doscientos mil muertos por la destrucción del sistema de salud y desabasto de medicinas, que sin duda ha sido definitivamente una improvisación total. Esto y más se merecen las familias mexicanas, ya basta de promesas incumplidas, México ya despertó la salud y la salud es primero, México no se merece un gobierno de cuarta muertes transformación, México no se merece un gobierno de cuarta narcotransformación, México no se merece un gobierno de cuarta miedo transformación, México se merece un gobierno serio que ya tiene nombre y será con Xochitl Galvez en estos próximos meses. Es cuanto, diputada presidenta.